El Servicio Meteorológico Nacional El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 23 de abril. Para hoy se prevén vientos de componente norte, con rachas de 60 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como rachas superiores a 50 km por hora en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato y Querétaro. El Sistema Frontal Nº 46, en combinación con aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México, incrementarán el potencial para tormentas puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Coahuila, Zacatecas, Querétaro, Guerrero, Tabasco y Campeche. ¡Suscríbete al canal! Conagua